Queridos hermanos, cuántas veces hemos escuchado este Evangelio, ¿verdad? Pero sería oportuno que siempre que se proclama la Palabra de Dios, no resultara novedosa, como si fuera la primera vez que la oímos. Eso supone que tenemos que tener una disposición, tenemos que tener nuestro corazón abierto de tal manera que la Palabra de Dios siempre encuentre un eco nuevo en nuestra vida. Fijaros lo que dice Jesús en esta historia que nos ha contado, en esta parábola. Aquellos criados son enviados varias veces a buscar invitados a la boda. Los que estaban elegidos, muy importante, los que estaban elegidos para ir a la boda no quieren ir. Dan plantón a la boda. ¿Y qué dice el amo? ¿Qué dice el rey? Id a los caminos. ¿Y traed a quién? A malos y buenos. Porque aquellos que estaban elegidos para esta celebración no han querido venir. Traed a malos y buenos. Así es el corazón de Dios. Traed a malos y buenos. Invitad a todos. Porque esta boda, esta fiesta, celebración, la celebración de las bodas del Cordero, la celebración de nuestra salvación, es para todos. No es para los que tienen un carné. Es para todos los que son invitados. Y todos estamos invitados, como hemos escuchado en la primera lectura, a dejarnos renovar. Renovar la vida. Renovar el corazón. En esta tarde le pedimos al Señor que también a nosotros nos ayude a renovar nuestro corazón. A quitar ese corazón de piedra en el cual Él no puede entrar. A quitar ese corazón de piedra en el cual Él no puede hacer sus maravillas. Y a dejarnos cambiar por un corazón de carne. Un verdadero corazón que se preste a aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Algo así fue lo que le pasó a Teresa. Teresa tenía un corazón de piedra. La santa, ¿eh? Un corazón de piedra. Dice que de joven era capaz de leer la pasión y no derramar ni una sola lágrima. Y el Señor le fue cambiando el corazón en un corazón de carne. Un poco saeteado, como celebramos ahora en esta fiesta de la transverberación. En esta gracia que nosotros no llegamos a entender muy bien, ¿verdad? Hemos escuchado al principio de ese ángel de los muy subidos que se pone junto a ella con un dardo lleno de fuego, le atresa al corazón y le deja llena de amor de Dios. Una gracia que recibe varias veces la santa a lo largo de su vida. Por eso digo que ese corazón de carne estaba verdaderamente saeteado, roto. Estaba verdaderamente hinchido de ese amor de Dios. De ese amor de Dios que transforma la vida. Y esa fue la experiencia de Teresa. La experiencia de Teresa es la experiencia de una mujer que ha luchado con uñas y dientes para dejar transformar su vida. Para abrir su corazón y su vida a un encuentro verdadero con Dios. A un encuentro con un Dios cercano. Con un Dios hombre. Con un Dios que dice ella que no le podemos tener lejos, sino cerca a nuestro lado. Cabe mí. Con un Dios que nos llama a cada uno de los que estamos aquí. Seamos buenos o malos. Lo importante es dejarnos convidar. Dejarnos llamar. Dejarnos invitar. Dejarnos transformar. Por ese corazón. Por esa mirada de Dios que nos cambia el corazón. Queridos hermanos, muchas veces nosotros pensamos que los santos fueron personas aisladas. Personas un tanto extrañas, ¿verdad? Como Santa Teresa. Pues hijo, ¿a quién se le aparece un ángel todos los días y le clava un dardo en el corazón? Y dice la santa, pido yo, lo de a probar a quien pensare que miento, ¿eh? Pero los santos, como Teresa de Jesús, eran personas con los pies en el suelo. Eran personas que saben vivir su experiencia de Dios con un realismo verdaderamente atronador. Con un realismo como el que escuchamos en el Evangelio. Que aceptan la llamada. No porque se crean los mejores. No porque se crean los perfectos. Sino porque saben que Dios invita a todos. Sean malos o buenos. Ahí está la grandeza del corazón de Dios. Y estos santos, como Teresa de Jesús, saben que salvación de Dios no es una salvación particular. No es una salvación privada. No es una salvación de los méritos que yo consigo por mí mismo y para mí mismo. Sino que es una salvación mucho más grande. Hemos escuchado en la oración colecta, la primera oración que hace el sacerdote en la misa, que esta gracia de la transverberación es una gracia que el Señor otorgó a santa Teresa ¿para qué? ¿Para ella? ¿Para que viéramos nosotros que era muy grande y muy buena y qué bonita la santa? ¿Para que hoy estemos celebrando esta fiesta? ¿Para que nos alegremos porque tenga el corazón transverberado? No. Esa gracia se la entrega al Señor para el bien de la iglesia. Para todas las industrias, deberes y trabajos que Teresa va a tener que realizar para el bien de la iglesia. ¿Cuánto nos convendría a nosotros entender esta verdad con la que la entendió santa Teresa? Esta verdad de la iglesia no existen santos particulares no existen santos solo para sí mismo uno no hace un camino de santidad solo porque le venga bien porque él sea el elegido y esté ya preparado para todo somos parte de la iglesia somos una comunidad de iglesia y es ahí donde nos tenemos que santificar y crecer pero que difícil verdad a veces pensamos en la iglesia y cuánto nos cuesta abrimos los medios de comunicación y parece que de la iglesia últimamente solo vienen escándalos cuando uno hurga un poquito más pues hay determinados grupos que solo entienden una cosa y otros la contraria que si estos son conservadores y los otros son extremistas de izquierdas que si estos son idealistas y los otros no sé qué y nos pasamos la vida peleando muchas veces nuestra dura ante la iglesia es de crítica verdad creemos nosotros en la verdad y creemos que nuestros gestos nuestras cosas lo que hacemos eso es lo perfecto lo grande lo bueno y lo de los demás pues está equivocado incluso el papa está equivocado por favor qué barbaridad cuánto necesitamos a Teresa cuánto necesitamos a Teresa de Jesús para que nos meta en la realidad de nuestra vida y cuánto necesitamos a la santa para que nos ayude a querer y a vibrar con la iglesia porque mirad hermanos que a gusto estaba Santa Teresa en este monasterio de la encarnación que a gusto aquí cuando también entre estas paredes recibe esta gracia de la transverberación entre otra de las gracias que recibe la santa podía haber quedado aquí toda la vida verdad honrando y alabando a Dios pero qué hace Teresa Teresa no puede vivir la vida sólo pensando en ella Teresa no puede vivir su santificación sólo pensando en sí misma no puede ser somos iglesia estamos llamados algo más y precisamente la gracia mística de la transverberación entre las otras gracias místicas de Teresa lo que van a hacer es sacarla a la propia santa y a todos nosotros de nuestro individualismo aprender a vivir y a querer a la iglesia por eso cuando Teresa funda el convento de San José ¿por qué lo funda? nos lo dice ella en el camino de perfección lo funda para estar ella a gusto porque aquí era un lío tantas monjas vamos a estar poquitas y ya está lo funda sólo para estar en oración así quietitas como dice ella encapotadas que no se osan bullir no lejos de Teresa eso dice Teresa yo vi cómo estaba la iglesia de mi tiempo la iglesia del siglo de oro también estaba rota estaba desmoronando por las herejías por grupos de un otro también estaba rota y sufriendo y qué hace Teresa se sienta cómodamente a criticar a los demás mira estos no viven como yo mira estos no visten como yo mira estos no lo hacen qué malitos son no qué hace Teresa Teresa es una mujer de Dios y Teresa como mujer de Dios decide hacer ese poquito que es en mí y ese poquito es en mí las monjas que yo me reúno en San José vivan en oración pero por qué para ellas mismas eso vendrá después primero por la iglesia vamos a por la iglesia vamos a orar por aquellos que persiguen a la iglesia vamos a orar por aquellos que ponen a Cristo por el suelo vamos a orar por aquellos que van en contra de todo lo que nosotros creemos no vamos a oponernos con las armas vamos a orar por ellos vamos a pedirle al Señor que Él mueva corazones que Él transforme los corazones de piedra en corazones vamos a orar todos juntos por el bien de la iglesia este es el objetivo por el que Teresa comienza sus fundaciones y este va a ser el objetivo de su vida cuando Teresa nos habla de en qué consiste el amor las moradas hay mucha gente que no lo entiende que cree que el amor es un sentimiento ay amo a Dios qué sentimiento tengo qué bonito dice la santa de eso nada el amor de Dios es querer la honra de Cristo y el crecimiento de su iglesia y mientras no estemos en este camino dice la santa no entendemos nada pedimos a Teresa que nos inflame a nosotros en este amor por la iglesia que también cada uno de nosotros como ella vibremos por esta iglesia santa formada por todos nosotros pecadores pero que es capaz de convivir viva resucitada en medio de nosotros y que lo hagamos con la misma pasión con la que lo hacía Teresa una pasión despedida mil vidas daría yo dice un día por un solo sacramento de la iglesia mil vidas daría yo por una sola ceremonia de la iglesia ojalá también nosotros hermanos como Teresa aprendamos a vivir que nuestra santidad y que nuestra misión en este mundo no es para nosotros sino para los demás que cosa tan hermosa podéis preguntar un día a estas carmelitas descalzas del monasterio de la encarnación porque están aquí y os dirán lo mismo que dijo Teresa estamos aquí para orar por la iglesia para orar por el mundo qué hermoso cuando Santa Teresa termina de escribir el día de las moradas y les dice a sus monjas hermanas si estáis aquí y si tenéis que dar vuestro oratorio y lo que sea por el bien de las almas no os importe eso es amor eso es apostolado eso es grandeza dar incluso nuestra propia salvación casi por el bien de las almas porque entonces así el Señor también nos rescatará a nosotros nos llevará a nosotros porque somos capaces de salir y de darnos siempre a los demás esto fue una intuición tan grande en Teresa que cuando aquel 4 de octubre de 1582 está a punto de morir en Alba de Tormes sus últimas palabras son al fin hija de la iglesia las palabras con las que resume su vida ya es tiempo de caminar esposo mío al fin hija de la iglesia este año hermanos vamos a celebrar los 50 años de que el Papa San Pablo VI declaró a Santa Teresa doctora de la iglesia la primera mujer doctora de la iglesia queremos pedirle hoy a la Santa que nos enseñe su verdadera doctrina que es una doctrina que va más allá de los libros que es una doctrina que va más allá de los estudios que es una doctrina que brota del corazón de ese verdadero secreto que animó la vida de la Santa que es la relación personal con Cristo y le pedimos hoy a Teresa que nos queme por dentro que nos ayude también para que no nos conformemos como hemos escuchado en este texto del dardo de la gracia del dardo que no nos conformemos nunca con menos que con Dios que así sea con menos